Música Bienvenidos una vez más a Ganadería Actual, hoy nos trasladamos a San Gerardo de Ciudad Quesada Nos encontramos con uno de los grandes pioneros en la industria de la ganadería, Don Antonio Aguilar Don Antonio, cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios de esta ganadería Buenas tardes, para mí es un privilegio que van aquí a hacer una revista de estos En esos tiempos, mi padre Inocente Aguilar y Carmen Gamboa, llegaron en aquellos tiempos a Mi mamá era de porvenir de Ciudad Quesada Y mi tata llegó a San Gerardo y se quedó por venir, y ahí pues hizo matrimonio con doña Carmen Después, ahí estuvieron trabajando, mi mamá fue Pion de Comeré, Matamoros Y ahí se vino compando, trabajando, quedando chanchos y délicos, ese montón de feras que era un montón Porque antes en ese tiempo había solo una silla, no había más Y éramos catorce, y el esfuerzo de todos mis hermanos y todo se fue haciendo algo poco a poco Y ahí se quedó con parrelas y comenzamos, la primera parrera era caña y café Yo nunca se me olvidaba porque mi tata llegó aquí como en el... Sí, por mí eso en Chitivo, en el 55 Como en el 56 comenzó con una o dos vaquillas, que después caen y ahí se fue haciendo y haciendo Y comprando otras parrelas, y es así que esta finca está en... como en seis parrelas Se hizo esto y... cinco vaquillas cartando pasto, picando pasto a cuchillo y dele y así Se hicieron haciendo y ahora son... ya hay años para ver ese acto de ganado, vámosle Ahora que vieron la primera lechería, esta segunda lechería que es más nueva Ahí... hemos estado, como le digo, haciendo todo esto y... Y gracias a Dios ahora es diferente, pero en los tiempos eran caminos de tierra, barriales a mano Ahora estoy yo en el equipo de ordeño que hay en las dos lecherías, salas de ordeño Pero sí, fue duro unos tiempos y gracias a Dios a los principios de mi papá y mi mamá Se fuimos logrando haciendo estos actos de ganado de leche Y hasta el momento, porque ya no se sabe, en el día de mañana ya vienen ya los... Los hijos de nosotros y cada vez son profesionales y al rato no quieren trabajar Y al rato es mejor vender la finca y hacer plata Esperarlo mejor nada más Sí, sí, sí Don Antonio, ¿qué tipo de ganado manejan aquí? Nosotros en aquellos tiempos trabajábamos abierto Había Jerry, Foster, había un poco de todo Ya después tuvimos un tiempo con Foster Y hace varios años que lo dedicamos solo al Jerry, casi solo al Jerry puro ¿Qué manejo le dan ustedes al ganado aquí en las dos fincas? Sí, este, aquí, vamos, esta lechería es la segunda, porque tenemos la primera que le da y esta es la segunda La segunda se trabaja más o menos, se me está... o sea, se trabaja en rotación, mejor dicho, mañana y tarde, esta segunda Siempre en Galerón, que no sé, ahí ahí se le echa un poco de paca a estas En la primera sí se trabaja, se me estraulao ¿Qué hay esas? No es porque hay muchos, como hemos hablado y muchos dicen Aquí llegaba más de uno y se queda en malas cuestiones con la boca abierta de ver las aguas que hay aquí y aquí No hay un metro, no llegue la agua por gravedad Si es así que, no es porque yo lo diga, sino me lo dijo el ingeniero de la municipalidad cuando llegaron a esa agua y que negociaron las aguas para llevársela Me dijo, Antonio, yo no he visto una naciente más brava en todo, yo iba a andar, dice Entonces, bajo Ancachulanco, que es la que nace aquí en la finca de ustedes, ese es un río, ya ustedes vieron la toma que dicen Aquí por todos lados, ustedes ven quebradas, esto es un logro muy claro de Dios, solo Dios puede hacer ver aquí que en otras partes se matan por el agua aquí Gracias a Dios esta finca permanece, pasa el verano más seco y no se queda sin agua ¿Cuántas propiedades es de puro bosque en esas nacientes de agua que tienen ustedes acá? Esa naciente que hay ahí anda más o menos entre, puede ser unas 4 hectáreas de montaña Pero usted ve aquí montaña por todas las, donde bajan las quebradas son montañas Y si es así que aquí donde estamos al frente hay una montaña ahí que tiene palmitos ahí, como les decía puede tener unos 700 palmitos Aquí no hay una finca que tenga los palmitos y esta finca Porque hay todos ellos dejando y gracias a Dios hasta eso se valen los logros del agua, si no hay montaña no hay agua Y gracias a Dios esos son los logros de toda la vida Y especialmente, bueno por lo menos en esta segunda finca, ¿qué manejo le dan ustedes a las tierras? Aquí los pastos, las tierras se traban con, hay veces en tiempo que se cala, se echa cal para la siedad de la tierra Y después se trabaja la ONU, felicitante para los pastos, felicitante para los pastos Se riega a ONU cada vez que pasa el ganado, se le echa una pasada a ONU Para mantener, para que los pastos se mantengan Aquí trabajamos siempre con estrella y bombaza casi más, casi estrella y bombaza casi que tiene esta finca En la primera finca, me contabas que trabaja mucho también lo que es pasto de corta Si, en la primera lechiría trabaja así con pasto de corta gigante, de varias clases gigantes Y también aquí hay yuales con la paca y ahora que está usando la caña, un poco de caña, la caña no se puede usar mucho Y a través de esos pastos, porque se bajan, en estos tiempos se baja mucho el pasto de corta gigante Y no crece igual que el trae de invierno, pero a través, o sea para mantener la cantidad de ganado Si no fuera así no mantienen una cantidad poca, es cantidad de ganado que no tienen ¿Cuántos ganado es lo que tienen ustedes en la primera finca y cuánto es lo que tienen ustedes en la segunda finca? Si, como se me va a preguntar, esto es una sociedad entre hermanos Aquí la primer lechería anda más o menos cuando está llena de 60 vacas La segunda que está aquí donde estamos anda en 40 vacas, en vaca de ordeño Y después se ocupa lo que es el ganado suelto que está más adentro A veces andan 20 vacas en la estancia para parir, a veces 40 en ovillas Si, por ahí andan y después en la lechería que hay que cuidar las terneras, a veces hay 40 terneras en destete y las que están mamando Andan un toro en cada lechería y hay todos esperando el campo ¿Son ya 80 años de historia verdad lo que tienen ustedes o me equivoco? Este, no, nosotros andamos más o menos en, yey, ya uno está viejo, yey, yo calculo que ya nosotros, ya no es de todo, el más chiquitito ya tenemos 53 años Pero si en la ganadería andamos de policial a más o menos 64 años Ya 64, bueno ya han recorrido bastante ¿Cómo visualiza usted esta ganadería tal vez a un futuro próximo? Bueno, ya con base a esos 65 años de experiencia Ya mira, yo, para mí, esto porque lo llevan en la sangre, si es así no solo los caballos, porque a mí me encantan los caballos Pero esto hay que llevan en la sangre, esto, si usted, los hijos míos no les gustan esto Ahí llega y ven una vaca, novia, por más niña que sea, para parir, los homeninos restan O sea, yo llego y veo las novillas de duro el rato viendo acá novia para parir A veces cuando hay vacas acá, vacas con aquelubre Entonces yo llego y me reviso el celular a mí, solo caballos y vacas, nada, en novillas Y, pero eso hay que llevar en la sangre, pero si no llevan la sangre Lo voy a decir sinceramente, porque acá no se asusten el día de mañana Que no estemos, lo que hacen es vender esto, porque Feria ahora vale plata esto aquí Y hay que arreglar esto, porque el día que, que no estemos nosotros por momentos llevamos esos años En sociedad llevamos por lo menos unos, ahora le preguntaba yo a Jaime, andamos como unos 25, casi 30 años de sociedad De trabajar en sociedad, entre hermanos, cuesta mucho Y, pero un día hablábamos, el día que ya falte uno y falte otro, ya no solo uno, ya el problema es que ya son los hijos Y yo tengo cuatro, no no tengo tantos, ya, ya yo quiero aquello y mejor la pasta en la bolsa y que la vaca, nada Ninguno de sus hijos o sobrinos ha interesado en seguir con este proyecto Ya y mira, un día hablaba de que los reunimos ahí y si a un sobrino Decía que el único, el único es uno que, 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 el pequeño amigo, que estudió nuestro zonista animal, la UCR de Costa Rica Y están a José Juivina de segundo jefe, ese sí, porque él lleva eso Lleva eso, la cuestión del ganado y los caballos, porque él se dijo a eso Pero ya y, tal vez pueda ser que, tal vez el día de mañana, intente con lo que le toca, si Que, que hace una finca, porque es una finca y sigue en la ganadería Yo digo, tal vez ese, tal vez ese, porque yo, hay que ser sincero, yo no le de el principio al carajillo y chiquitillo, ya Pero ya vamos a verlo